Un señor que se llama ni más ni menos que Wayne Madsen, que él es físico y es biólogo además, que esta es la parte que nos interesa de las Naciones Unidas y que él, ahí estamos viendo una foto de él, hace menos de cinco días declaró de parte personal que cuando ha entrado a estudiar de cerca y muy seriamente, cierto, este virus que es el H1N1, dice que contiene una cantidad de características tales que responden no a una evolución natural de un virus, sino que simplemente sería a cargo de una manipulación genética hecha por el hombre. O sea, hecha al laboratorio. Absolutamente hecha por el hombre. Es un virus que fue implantado y evolucionado, digamos, en el laboratorio para luego crear la escoba. Ahora fíjense que su gran problema, o sea, cuál era lo que él exponía, este científico, era que, qué curioso, dice que alguien quisiera ser una especie de influenza con estas características, justo ahora que existe una depresión económica mundial, porque esta sería la gota que ramaría el vaso para hacer decaer los mercados, sobre todo que en México es una plataforma excelente, sobre todo por el intercambio de países, porque está en el centro de América y de ahí hay viajes hacia todos lados. Claro, tiene gran flujo turístico, está cerca de Estados Unidos. Es un punto de desprendimiento, cierto, de esta pandemia hacia todo el resto del mundo. Entonces dice que se están aquí aglomerando una cantidad de características, por lo menos, muy sospechosa. Pero, ¿con qué propósito? Voy a ir a eso. Antes de contestar esa pregunta, déjame hablarte de la siguiente sigla. Existe, por favor, vamos con la siguiente imagen, por favor. Lo que estamos viendo es el IPPR, es el International Public Policy Researches. Significa, esta es una asociación con sede en Inglaterra, mucha atención lo que voy a decir, que se dedica a hacer todos aquellos estudios que tienen que ver con ataques masivos y de cómo influyen económicamente en la población mundial. Con sede en Inglaterra, la siguiente foto muestra la última reunión que tuvieron nuestros caballeros y cuyo informe es igual al del científico Wayne Mattson. Dicen, lo único que nos falta ahora para, ¿cómo decirlo?, para restituir un sistema económico que está prácticamente en quiebra, sería que dejaron soltar alguna forma de epidemia. Te estoy hablando, el noviembre del 2008. O sea, ellos sabían lo que venía, por eso voy, de partida. No es casualidad, ¿cómo van a faltar? Pero siempre decían que para salir de la crisis, buena era la guerra. Y como la guerra han estado reciente y son muy impopulares, a falta de guerra, buena son las enfermedades. Absolutamente, porque el término, imagínense, las farmacias, y bien lo sabemos en nuestro país también, han vendido menos del 25% de lo acostumbrado en porcentaje de ganancias por remedio en los últimos dos años. Esto, fíjate que les cae perilla. Si bien las guerras traen grandes divisas como la industria del hierro, digamos, y tantas otras empresas, fíjate que es hoy las farmacias las que prácticamente estarían dominando al mundo, no solo con sus calmantes emocionales y todas las cosas. Digámoslo en laboratorio. Digámoslo en laboratorio, de frontón, exactamente, a través de, bueno, las farmacias son los intermediarios. La cadena de distribución. Pero los laboratorios son los que, diría, de alguna manera, son aquellos que quieren tener el control de tus vidas, que ya, por cuenta uno, casi les ha entregado de su mano a su mano. Ellos son los señores del IPPR, ellos son todos aquellos dedicados a pensar cómo influyen en términos económicos las guerras, digamos, o los ataques bacteriológicos. Ahora, aquí viene lo preocupante. En la fecha, que es noviembre, cuando ellos hacen este mismo dictamen que llegó Wayne Madsen, fíjense que está este lugar que se llama Fort Dietrich. Vamos a la siguiente, tenemos una foto de Google Earth. Este lugar, Fort Dietrich, es ni más ni menos que el sistema de armamento médico de los Estados Unidos. Vale decir, en este cuadrito que vemos aquí en esta parte, es el centro de laboratoristas más importante de Norteamérica, donde cualquier tipo de invasión bacteriológica es estudiado para crear, digamos, antídotos o para estudiar nuevos sistemas, digamos, de virus que se puedan crear. Fíjate que en la fecha que te dije anteriormente, noviembre del 2008, hicieron un balance, un catástrofe, como se dice cuando empezaron a revisar todo el almacenaje, se les perdieron dos muestras. Ah, un inventario. Un inventario. Mira qué casualidad, se les perdieron dos muestras y que fue publicado en esa fecha de una posible manipulación de lo que es la gripe aviar. La gripe aviar, sabemos que la gripe porcina, como primero se le conoció, es ni más ni menos que una evolución de la misma, ¿cierto? O sea, ellos, en noviembre, pollo, en noviembre del año 2008, por lo tanto, en San Pacadero, declararon que se la habían perdido y está oficialmente puesto en todos los periódicos que se les perdieron las muestras de manipulación de esos bichos para ver cómo podían controlarlos. Bien, pues, justo aparece ahora y se cuenta con todo esto. Hasta ahí, a lo que vamos... ¿Y cómo llegó ahí a México? Bueno, curiosamente, como te decía, México... Porque hay un casucero, hay un niñito. Por supuesto, hay un niñito que supuestamente ha recuperado. Ahora, lo hacen coincidir, curiosamente, esto parte cuando va Obama, llega a México, se junta con este antropólogo, que después decían que no fue la gripe porcina, sino fue otra cosa. Hasta ahora nunca quedó tan claro. El hombre se murió y parte. O sea, visita Obama esta ciudad y comienza a plagarse toda esta cadena de sucesos. Yo sé que a la gente le molesta que te interrumpan esta parte, Zafate, lo he dicho por los mails. Los mismos mails que la gente envía dicen, qué raro si hay tantas víctimas, ¿por qué no han mostrado los funerales? ¿Por qué no se sabe si los parientes también han sido víctimas de la gripe porcina? Si se mostró el casucero de este niño que sobrevivió y estaba súper sano, ¿qué pasó con el resto de la gente? ¿Por qué no se muestran realmente los enfermos? Hay toda una omisión por no se dar la alarma pública, porque de otro modo te están diciendo que la gente con máscara ya te asusta. Esta es la misma campaña. Bueno, le pido, aprovecho de hacer un paréntesis. Esta cosita que en nuestro país, costar que 200 pesos, 100 pesos, ahora la están vendiendo, bueno, digamos 100 pesos, la venden hoy en 500 pesos, equivalente a nuestro país, en México. ¿Tú sabes cuántos millones de dólares esto generó? Además de todos los medicamentos que la gente se autorreceta. Bueno, pero escúchame, esa estrategia de no mostrar las cadáveres se parece mucho a cuando no mostraban a los parientes de las víctimas de la 11 de septiembre. No es la primera vez que hacen el sistema de reducción, pero hay un dato más importante. ¿Cuál? Que en enero de este año, en Atlanta, primer lugar en Estados Unidos, y hoy día cinco ciudades que se le suman, está llegando lo siguiente. Vamos a la siguiente foto, por favor. Esto que estamos viendo ahí son los nuevos contenedores o ataúdes para cuatro personas como máximo y dos como mínimo. Fíjate que son 500.000 ataúdes plásticos nuevos que comenzaron desde ya a colocarse en los más importantes estados de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Ellos se están preparando para algo que los tienen claro que se viene, pero que no han hecho la información pública. A ver, trago corta. Están colocando de cientos de miles de ataúdes plásticos para contener cuatro personas en todos los estados de Norteamérica sin decir por qué. Y es porque obviamente ellos saben que van a necesitar una gran cantidad de esto, digamos, para contener la cantidad de muertos que se viene y que probablemente ellos mismos vayan a provocar. O sea, es para tener miedo. Perdóname, perdóname, pero... ¿Por qué están comprando esto? Pero la información indica todo lo contrario, que ya estaría bajo control, que estaría francamente en retirada, si bien se han reconocido 40 casos de muertos en México, esto ya la epidemia como tal para que se convierta en pandemia no tiene las características porque se hizo, se actuó a tiempo. Eso es lo que dice la autoridad. Sin embargo, esa otra toma de lo de esto, vamos, el siguiente lector, Fema, te lo presento. Fema, me puede sacar abajo el que sé. Es como dice ahí, Fema.